En las seis semanas que estuvieron, se chingaron a cinco güeyes. ¡No mames! Mataron ahí. ¡No! Elisondo y yo íbamos a filmar con pistola, cabrón. Yo andaba de... Pero el flaco siempre trajo y sabía... Siempre traía el favor. Siempre traigo, pero ahora traigo con permiso. Bendito Dios, según 21 años limpio, y ahora lo cuento y lo cuento, la neta lo que tú decías, llegaste a fondo. Llegué a fondo porque mi vieja me dijo, te vas a chingar a tu madre o... Pero a ver, flaco... Oye, pero con alguno de aquí, bueno, no de aquí. ¿Y la de los balazos? Sino con los papás del negro, por ejemplo, o de Paul, ¿te metiste algo? ¡No! Esta pregunta no se hace, cabrón. No, es que ya están desaparecidos. No, con tu papá sí que hicimos una película que se llamaba El Rey del Barrio. No, fue sí buenísimo. Pero no mames, grabamos en una pinche vecindad que era de cinco patios, por eso la canción de Por Vivir en Quinto Patio. No mames, en las seis semanas que estuvieron, se chingaron a cinco güeyes. No mames. Mataron ahí. ¡No! El Lizondo y yo íbamos a filmar con pistola, cabrón. Yo andaba de... Pero el flaco siempre trajo y sabía. Siempre traías favor. Siempre traigo, pero ahora traigo con permiso. Oye, negro, pero tu jefe... No, nada más tomaba su whisky. Tu jefe nada más tomaba, yo también me acuerdo. No, whisky, pero son las semanas que pasaron. Whisky ya, ¿no? En eso fue fresa. Armando y yo están como rabiosos. Y fíjate que ahí en esa película andaba medio bajón. Sí. Bajón en la onda emocional que traía pedos. De amor, algún amor. Yo traía pedos con la... Tú sabes con quién. Pues es que tuvo cinco. No, pero tú sabes quién. Este... No, pues está aquí, chingada. Qué mamá, está viva, güey. ¿Qué tal? Está viva. Si no, güey. Ya sube quién. No, güey. Entonces sí agarraba el pedito, pero nunca, nunca que le dijeras, oye, no, ni madre es más, ni que te viera, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Porque era muy estricto. Pero dime una cosa. Cuando tomas esa decisión y con todo lo que te traes del desmadre que hiciste, ¿Nunca te entró el pedo de la supresión o ese pedo? No, fíjate que... Fue algo gracioso, güey, cuando tú lo sabes que has ido a AA. Y ustedes deberían de ir, muchachos. Ustedes ya tomamos... Vamos juntos. De hecho, de acá... Ya que... Ya que me los encontré, les voy a pasar el mensaje. No, fíjate que voy, güey. No se me olvide, llegué un pinche domingo, güey, y de repente traía yo un frasco, porque a mí me regalaban la droga, güey. Yo andaba en un... Los baladines. De agorrón. No, andaba yo... No, pero tú es muy famoso. Yo andaba acá y allá, güey, andaba... No, 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 qué peches de actores que van a regalar. No, pero sí. Traigo un pinche frasco como de 10 gramos, güey. Ah, cabrón. Y de repente, puta madre, me estaban pasando el mensaje, tú que lo sabes, y me paraba yo al baño y decía yo... Nada más el chiquito, no, le despedía. Este nada más es de enero, hasta el 5 de enero. Hasta el 5 de enero. El autoprón. No, porque yo era así de... ¿Puñito? Como cuando le eches la pizca de sal, así. Y si te quedabas, ¿y haces pa'l rato? Ay, güey, sí está gruesa, cabrón. Y de repente, cabrón, algo pasó, algo me pegó, y salgo, güey, de ahí. Me paraba yo y me estaban pasando el mensaje, y yo me metí al baño y chin, chin, y regresaba otra vez, me sentaba. Y otra vez, al ratito, llegaba yo otra vez, porque decía yo, son 10 como 10 gramos, güey, ¿no? Y algo me pegó, güey, que salgo y de repente ahí en el Pedregal veo una pinche barda con un este... Con un chango, dice. Con el pinche chango. En un lote baldío, pero bardeado, y agarro el pinche frasco en un acto heroico. ¡Heroico! 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 ¡Chinga su madre! Tiro el pinche frasco. ¡Corte, ah! A los 15 minutos, subido en la pinche barda, güey. Pero fíjate, ¿cómo son? ¿Cómo son las diosideñas? ¿Y lo encontraste o no? No, espérate. Es que te iba a decir que fuéramos. Escucha, mamón. Es que te iba a decir... ¡Tú, chico de la chica! Es que le iba a decir que fuéramos. ¡No, no! ¡Es que sí, cabrón! ¡No, mami! ¡No, flasco prenda simultánea! ¡Déjenme hablar, chinga! ¡Sí, no, mames! Es que le iba a decir que fuéramos... Trepado en la barda, güey. Y de repente, te digo que son dos idiosidencias, de repente en una pinche patrulla, es que doble, cabrón. ¿Dónde va? Le digo, no, güey, pero arriba de la barda, güey. No, es que me peleé con un pinche güey y me quitó las llaves del carro y las aventó. Pues me vale madre, bájese, cabrón. No, pues da mi chance de mis llaves, ¿no? Y no me dejó subir el cabrón. No, mami. Fíjate, cabrón. Y fue la última vez que yo toqué la droga. ¿Ah, sí? ¡Guau, qué chingón! ¡Guau! Oye, pues... Ahí es donde podemos ir a ese terreno. Ya ni me acuerdo, güey. ¿Y cómo fue después la fiesta? Porque estás acostumbrado a vivir con mucha fiesta y luego no te aburrías cuando ibas a algún lugar. Te digo una cosa, Jordi, y muy de corazón, y tú lo debes saber. Si yo hubiera sabido que sin nada, sin alcohol, sin droga, me la paso, me la paso como ahora, me la paso de poca madre, en la pinche vida hubiera tomado una copa de alcohol. No te hubiera metido nada. No te hubiera metido nada. Yo vivo desde hace 21 años... El alcohol no me costó trabajo, güey. Haz de cuenta que nunca había tomado. De un día para otro... Es que iban de la mano, ¿no? No, pero no, la droga sí es mucho más adictiva, cabrón. Flaco, hay mucha gente que cuando deja el alcohol o deja las drogas, se vuelven histéricos, enojones, de hueva. Profetas. O se vuelven que a huevo quieren de no tomes. Es que es un proceso, ¿no? O sea, y se mete mucho con la vida de otros. Pero si tú lo haces como tú dices, que sí es igual y te puedes divertir igual y echar de madre igual, pues no le veo tanto pedo. Pero te voy a decir una cosa. El primer año y tú lo sabes... No, creo que tú nunca has llegado a un año, ¿verdad? Siempre recaes. No. No es cierto, me grito, te adoro. No, güey, cuando entras a AA, las primeras... Los primeros seis meses, güey, quieres andar buscando hasta teporrochos en la calle. Sí, para salvarlos. Ven, que la chingada... Hasta que un día me dijo mi padrino, que es tu hermano, me dijo, no, cabrón, aquí no se trata de andar trayendo borracha a los pendejos. De ven y ven y sígueme un chingo, güey, que no se quedaron. Pero no, me dijeron, no, güey, aquí es el que quiera venir, viene. Es de atracción. Sí, eso vas tú personalmente. Yo traté de llevar al burro, pero él ni a la puerta quiso... Bueno, güey, yo... No, pero sabes que yo hasta me los pasaste un día, ¿te acuerdas? Sí, pero es con un whisky, tú. No, mami. Yo trataba de recibir la ayuda y tú con un whisky. Pero yo les dije, nada más me chingo este whisky y les caigo. No, yo supe, yo supe que una vez llegaron el burro y el negro, alcohólicos anónimos allá a la puerta, llegaron alcohólicos anónimos, sí, se vienen a meterse, no, venimos a borrarnos, güey. Ay, miradle. Chiste nuevo, cabrón, es nuevo ese chiste. Oye, la marihuanita, ¿no? No, fíjate que nunca me... No, tachita sí, ¿no? No, no, ¿te acuerdas? ¿Así, Ditos? ¿Te acuerdas cuando empezó la época de tachas? Estábamos en una novela, güey. Sí, claro. La culpa. Y entonces... La culpa la que traía, ¿no? La culpa la que traía. Y te dice una tachona. Decían la culpa porque nadie se la quería echar, güey. Todo el mundo... También es nuevo, güey. Ese es nuevo. Esa fue la novela, claro. Y entonces yo me acuerdo que... No me acuerdo, me acuerdo de ti, pero de quién estaba ahí, de esos. De que decían, vamos a chingarnos una tacha. Yo echaba desmadre con mi mollo collo, el lord de los teatros. Ah, ya. El mero mero de los teatros. No, pero güey... Estábamos en la novela. ¿Cómo se miren? Oye, negro, el flaco nunca fue... Sí, estábamos en la culpa, pendejo. Qué bonito cuando hablabas de corridito, ¿no? El flaco nunca fue del camión este en el Blue Barret. Ay, así que... Sacudían los sillones y salía perico por todos lados. Sí, hicimos giras, claro. Aquel Tenorio con los grandes comediantes eran todavía antes de esta nueva generación que la hizo Go. Pero a mí me tocó tener el honor de irme con... Puta, pues el frijito y yo ya éramos brothers, cabrón. Pero me tocó irnos... En el Tenorio somos hermanitos. Ah. Iba Sayas, hasta atrás. Sayitas. No, no mames, Sayas. No, esa ida de... ¿Qué año fue, perdón? Con el flaquito, Chatanuga. Chatanuga, el flaquito. El loquito. No, iba el lo... Iba el... El loco hasta adelante. El loco hasta adelante, chingando a Pompín porque se dormía Pompín. Y ya ves cómo chinga el loco. Mire cómo se duerme Pompín. Cómo chingaba. No se ha bañado en tres días. Y luego venía Enrique Cuenca, el poliboz, ese lado, güey. Puta. Y entonces, y luego el único más fresa, el más fresa, era Sergio Corona, que se tomaba su agua de zapote. Sí, pero... Pero fuera de eso... En el camión, güey. Bueno, y la falda, ¿no? Y la falda. Se le daba la falda. Puta. Oye, y el que cantaba, este, Muñoz. Manolo Muñoz. Manolo Muñoz, el que cantaba Llamarada. Sí, pero... Puta. Entonces, esa gira... Ya vienes video y goza. Esa gira, no mames. No, hay falta... José, José. Oye, ¿y quién te pagaba mejor, Gou o mi papá? Mira, con Gou... Oye, Paquito también, Paquito. O con qué te pagaba. Paquito también era... O con qué te pagaba, Paquito. Era durito, ¿no? Sí, Paquito era... Yo con el Paquito sí reventé, cabrón. Estaba bien calladito, cabrón. No le heredó millones, pero qué tal le heredó el problema. No, pero sí, sí. No te dio billete, pero el problemón que le dejó... ¿Nunca reventaste con su jefe? ¿Rementaste con su jefe? Tú sabes que de repente era un mes del Tenorio, nada más. Y era el pinche mes donde te atascabas más que todo el año, cabrón. Era el mejor pagado, el mejor pagado. O sea, se lo gastaban todo. Era un mes. No, de fiesta, de desmadre. No, atascado, güey, de que salíamos y ahí íbamos a tu penthouse que ahora tienes. Ahí íbamos. El que es tu hogar. Yo la otra vez, el otro día barrí abajo de su cama y encontré, no mames. Yo también fui. Si este güey llegaba así, como pinche pirinola, llegaba al camperino y todo, lo sacaba Paco porque le daba pena. Este güey le daba pena, ¿no? Le daba pena que era su hijo y decía, vayas a comprar algo a la dulcería, mi joven, ándale, que nos vamos a... No, ya nos daba así a la salida. Cuídense, cuídense. Órale, cabrón, a la chingada. Oigan, ¿se les antoja ver más videos de miembros? Bueno, pues está muy sencillo. Solamente suscríbanse. Nos ayuda mucho eso, que se suscriban y que activen la campanita. Así si la activas, ya te avisamos cada vez que subimos uno. Te va a gustar, te vas a divertir, te lo vas a pasar bien y así lo ves rápido, bien y suscrito.